hola 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 bueno aquí van a hacer dos vídeos en uno ok primeramente que nada vamos a vamos a hacer el vídeo sobre el para ser regular plantas que ustedes pueden utilizar para regularse la menstruación plantas no es suplemento estamos hablando de plantas que hay plantas que ustedes pueden hacer que pueden tomar lo esto lo pueden tomar vamos a decir dos veces a la vamos a decir en el día lo puede tomar una sola vez todos los días diariamente esto no afecta la receta de embarazo que usted está haciendo igual no pueden dejar de tomarlo si usted lo empieza a tomar ahora hay personas que lo toman un día y después lo dejan de tomar al otro día prácticamente se sugiere chica que dentro de un mes estén tomando tomando los necesito esto para regular la menstruación ok para ser regular en la menstruación con plantas igual también voy a hacer otro vídeo son dos vídeos en un solo vídeo que lo mismo 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 que podemos utilizar el tomeño 1 en te cómo se hace este té prácticamente son dos cucharadas de la planta y dos vasos y medios de agua hervir y tomar lo puede tomar en la mañana y lo puede tomar a la nochecita o mediodía todo va dependiendo mientras más lo tome mucho más mejor para que se sugiere su menstruación en la este el perejil el perejil o cilantro hervido también dos o tres ramitas vamos a poner como unas cinco o seis ramitas hervir dos vasos y medios de agua poder hervir y tomar secuela no los testes chicas los digo así son sin azúcar lo toman igual también sirve muchísimo para aquellas personas que se vienen teniendo retrasos menstruales lo pueden utilizar también el jengibre es buenísimo también para regular la menstruación el romero con con ver ver la ver la verna es buenísimo también esta planta la verna 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 igual también hoja de sábila con romeo junto buenísimo igual chicas le recomiendo la ortiga aquellas que puedan obtener la ortiga es buenísima la moringa también es buenísima para esto prácticamente usted va a hacer estos testes de cada cosa pero en la planta usted le puede poner dos cucharadas de 11 si usted lo va a hacer de romero dos cucharadas de romero le pone lo que es igual también usted no pueden estar mezclando una planta con la otra vamos a decir si yo les digo la sábila y el romero juntos y se pueden esos dos pero la verna es aparte romero puede ser solito jengibre artemista también el perejil y el tomeño también ustedes van a utilizar esto lo pueden hacer vamos a suponer por durante un mes lo pueden hacer dos veces vamos a decir cada día tienen que hacerlo dos veces en la mañana mediodía no sé cómo puedan buscar más o menos su horario para regular la menstruación plantas que es para regular la menstruación luego a repetir el jengibre romero la verna a hoja de sábila y romero junto otra de las cosas el alto niño él como se llama el perejil muchas personas dicen nada que yo esto que el otro con estos son naturales que usted lo va a utilizar sin tener que estar comprando vamos a decir un suplemento en la que están tomando esto porque esto regular les regular a la menstruación esto también pero la que lo tengan perfecto ustedes pueden utilizar esto uno de estos dos le va a regular la menstruación igual también haciendo la receta ok para regular la menstruación ok ahora voy cólicos durante la menstruación cosas que pueden utilizar plantas que se pueden utilizar para ustedes para poder calmar los cólicos durante la menstruación prácticamente le va a ayudar mucho la canela ok en tallitos hoja de frambuesa el anís de estrella sumo de zanahoria hierbabuena artemis a tomillo y manzanilla ok para calmar esos dolores durante la menstruación esos cólicos que uno le dan igual también la ruda le pueden poner igual también se va a limpiar igual pero chicas verifiquen bien que sea ruda 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 antes de hacer los testes sino porque hay veces que cuando no tiene cólico la misma ruda le ayuda a uno con esos dolores menstruales cuando vamos a decir lo que la ruda con el jengibre también le puede ayudar bastante pero si usted lo hace individual lo que es la canela y la el jengibre también igual le puede hacer que de hecho pues sea un poco de inflamación el jengibre es muy bueno igual también la hoja de paso te si estás sintiendo que su estómago su vientre está muy inflamado es muy bueno eso como le vuelvo a repetir canela detallitos la hoja de frambruesa anís de estrella sumo de zanahoria hierbabuena artemisa tomillo y manzanilla ok igual a la ruda pero verifiquen que sea ruda 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 chicas ya saben cualquier cosa que tengan que ver con este vídeo la verdad no sé hasta cuándo muchos están teniendo buenos están como les diré si están aceptando los comentarios pero los comentarios no están aceptando muchos están lo tienen lo están chequeando hasta abajo estoy esperando bueno yo estoy esperando aprobación sobre los comentarios así que no se desesperen si ustedes no pueden ver comentarios porque está bajo chequeo mi canal por lo que pasó el día de ayer este todos modos chicas cualquier cosa que tenga que ver un comentario acá bajito así que ya saben regulación de menstruación apunten las plantas prácticamente es muy fácil ya sea jengibre para regular la menstruación el romero ustedes tienen las cosas a la mano igual para los dolores anís de estrella hierbabuena manzanilla tomillo sirve también igual también para regular la menstruación igual también para los cólico sumo de zanahoria que lo que tienen que tomar muchas muchas no lo quieren tomar la canela solita hoja de frambuesa anís de estrella altimisa tomillo manzanilla para los dolores menstruales ok chicas nos vemos en otro vídeo muchísimas bendiciones que dios me la bendiga cada uno de ustedes y pues si no ven comentarios en este vídeo denle chance que tienen que estar observando cada comentario ok nos vemos en otro vídeo muchísimas bendiciones y muchísimas gracias ten pendiente de más vídeo se le quiere mucho